Es mi primera visita fuera de la capital, me alegro que está aquí, me siento en casa, es el mismo clima que tenemos en Israel, mismo ambiente y vamos a seguir trabajando juntos para estrechar las buenas relaciones que tenemos, la visita importante del gobernador en Israel, la firma del acuerdo de agua, tenemos muchas cosas de hacer. Lo que podemos apoyar, que nuestro conocimiento, con nuestras ideas, que se sirve acá, estamos por eso. El tema principal acá es la minería, tenemos un stand en la feria que está ahí, tenemos tecnologías israelíes que pueden ayudar a lo que es alrededor de la minería, sea el uso del agua para la minería, comunicación, satélites, diferentes otros temas que están. Por supuesto agricultura también es una zona agrícola, riego israelí puede apoyar algunos conceptos de riego, de fertilizantes y podemos decir lo que tenemos, espero que sea apto para el uso acá también.